Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 16 del grupo 6 de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Valencia Mestalla de Alessandro Burlamaki igualó como local a 1 frente al Torrent Club de Fútbol. El volante nacional fue titular, jugó solo el primer tiempo cumpliendo una regular actuación y es que su equipo perdía rápidamente el partido con el tanto de Cristian Albert apenas a los 13 minutos. Es por esto que el técnico Miguel Ángel Angulo decidió cambiar al peruano ya que necesitaba más poder ofensivo, pero igual les costó encontrar la igualdad ya que recién a los 89 minutos Alberto Mari pondría el 1 a 1 final. Con este resultado el equipo filial del Valencia sigue como puntero con 32 unidades y en su próximo partido visitarán al Club Deportivo Acero el 12 de diciembre donde esperemos que Burlamaki siga teniendo minutos en la cancha y sobre todo que las lesiones no lo sigan perjudicando. Por la última jornada del grupo H de la Champions League, el Malmo de Sergio Peña perdió por la mínima diferencia en su visita a la Juventus de Turín. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes pero ingresó a los 30 minutos por lesión de su compañero Rakip cumpliendo una buena actuación tirado por la banda derecha asociándose con sus compañeros tratando de habilitarlos rematando el arco contrario lamentablemente el tanto de Moïse King le dio la victoria a los Bianconeri. Con este resultado el equipo sueco fue el segundo peor del torneo solo por delante del Besiktas que no hizo ni un solo punto al menos los celestes le sacaron un punto al Zenit. Ahora el equipo de Peña entrará en hibernación hasta marzo el próximo año cuando vuelva a jugar la Copa del País Escandinavo. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. El delantero nacional Idehoshi Aracaki fue anunciado como flamante incorporación del UTC de Cajamarca de cara a la próxima temporada. El futbolista de 23 años de edad estuvo en la última campaña en el Deportivo Municipal donde fue titular indiscutible y logró convertir dos goles. Antes de eso estuvo en la Universidad San Martín de Porres y el Melgar de Arequipa. De igual manera el futbolista nacional Eric Canales quien formó parte del plantel de Alianza Lima campeón en este 2021 militará en la próxima temporada en el equipo El Gavilán Norteño. Como se recuerda en esta temporada el defensor peruano solo disputó un encuentro como blanqueazul ante el Sport Boys en mayo. Luego de eso estuvo en la banca de suplentes en algunos partidos pero no ingresó. Cabe indicar que el UTC de Cajamarca se ha reforzado con Leonardo Mifflin, Bernard Schuller, Diego Carabaño, Luis García y el uruguayo Santiago Payares. A través de sus redes sociales el Cusco Fútbol Club le dio la bienvenida al arquero Carlos Solís como nuevo refuerzo del cuadro cusqueño para la temporada 2022. Solís viene a atacar en Carlos Stein en la Liga 2 en donde acumuló 450 minutos y antes vistió las camisetas del UTC de Cajamarca, el Deportivo Municipal y el Sport Huancayo. El portero nacional de 31 años de edad se une al panameño Abdiel Ayarza, Daniel Ferreira, Roberto Villamarín y el uruguayo Felipe Rodríguez. El atacante nacional Relly Fernández, actual jugador del Carlos Manucci, confirmó en la oral deportiva de Radio Ovasión que hay algún interés desde el fútbol mexicano en contar con él, por lo que en los próximos días podrían darse novedades acerca de su futuro. Relly nos llaman colegas periodistas desde México para contarnos que por ahí desde México te han puesto la mirada, ¿tienes alguna información en ese sentido? En verdad, un posible, puede ser que sí, ahí estamos en la evaluación todavía por mientras estoy concentrado acá con Manucci y bueno, si se da la oportunidad vamos a tener que irnos y contento, contento, esperemos que se pueda dar en su momento y por mientras estamos acá entrenando con la tricolor. Y siguiendo con el equipo trujillano, el gerente deportivo del Carlos Manucci, Gustavo Ivánco, habló de lo que se proyecta con el equipo tricolor el próximo 2022. Sí, bien, como sabrán, con Enrique trabajamos en Melgar, es un técnico muy preparado, con mucho liderazgo, venimos a un nuevo proyecto y bueno, él ha llegado también con profesionales de primer nivel, bueno, tenemos el reto de hacer bien las cosas, este, acá en Trujillo, en el equipo histórico de la región de la libertad y poner en el sitial que le corresponde a Matucci, ¿no? Creo que el esfuerzo de la directiva, del presidente, de reforzar algunos puestos son el que con el concepto inicial de Enrique, este, se ha trabajado, ¿no? Y que hemos traído jugadores, este, que Enrique nos ha pedido, que nosotros también hemos recomendado, ¿no? Tanto del medio local y como del extranjero. Posiblemente esté llegando otro refuerzo más, un jugador que tenga gol. El objetivo, como todo equipo seguro es, en el caso de Matucci, es, este, pelear el torneo y, este, como le dicen antes, poner a Matucci en el sitial que le corresponde, ¿no? Por la final de la Copa Argentina, el Boca Juniors de los peruanos, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, le ganó en penales por 5 a 4 al Talleres de Córdoba, luego de igualar a cero en los 90 minutos. El central nacional, para sorpresa de nadie, no fue tomado en cuenta para este decisivo duelo, mientras que el lateral derecho fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, sobre todo en el primer tiempo, donde su equipo era ligeramente superior, aunque sin concretar ninguna ocasión de gol. Pero en el complemento, vino la expulsión de su compañero, Juan Ramírez, y el partido se volcó a favor de los de la T, aunque también carecieron de puntería, de cara al arco rival, en un partido bien chato, para hacer la final de un torneo de una de las potencias sudamericanas en fútbol. En la TAM de penales, todos convirtieron, excepto Héctor Fertoli, y de esta manera, el equipo Ceneice se corona como campeón de la Copa Argentina, pero lo más importante es que el equipo boquense, ahora accederá directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022, por lo que equipos en la fase 2 de este torneo, como Universitario y Deportes, respiran ahora más aliviados. El último partido del Boca de los Peruanos en el año, será el 11 de diciembre, cuando visiten al Central Córdoba, donde podríamos tal vez estar viendo, las últimas imágenes de Carlos Zambrano, vestido con la indumentaria azul y oro. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.